Entonces, le damos la palabra a Gabriela Ramos para que comience. Adelante. Muchas gracias y qué gusto estar aquí con nuestros queridos panelistas y contigo, en Claxo y además en esta maravillosa universidad y este maravilloso país que es el mío, por casualidad. ¿Qué significa la ciencia abierta en este mundo que estamos confrontando? Yo creo que es la única vía para acceder al conocimiento que necesitamos para realmente dar respuesta a los retos globales. En la UNESCO, que tenemos esta visión basada en derechos humanos, consideramos que la ciencia es un derecho humano, la libertad del científico, la libertad de las instituciones científicas, pero también que debe haber un compromiso más firme de las instituciones gubernamentales para financiar la ciencia y para hacer accesible la ciencia a todo el mundo. Estamos viviendo un momento en donde se necesita más ciencia, se necesita más multidisciplinariedad, se necesita más comprensión y involucramiento, no sólo de aquellos conocedores, sino también de la sociedad civil, de los jóvenes, de las mujeres, y sin embargo también estamos enfrentando un rechazo a la ciencia y una falta de confianza a la ciencia. Yo creo que esto es muy importante porque definitivamente los resultados que tenemos como sociedad en términos de desigualdades, en términos de crecimiento, en términos de sustentabilidad, en términos de confianza a las instituciones, es muy bajo, evidentemente informado por el impacto tan desigual del COVID, pero no tener confianza… Ah, tengo que ver a la cámara, pues me hubieran dicho. No tener confianza en la ciencia, pues realmente es uno de los grandes retos que tenemos ahora. Pero déjenme decirles que en la UNESCO contamos con un instrumento que es muy importante, es la recomendación del 2017 de los científicos, la ciencia y la investigación científica, y es una propuesta muy innovadora que rebasta los marcos tradicionales de para qué la ciencia y cómo la ciencia, que habla de la necesidad de que nuestras sociedades utilicen más la ciencia, inviertan más en ciencia, pero que también las políticas públicas sean basadas en ciencia. Se reconoce el derecho a la ciencia y también el derecho de los investigadores a tener el espacio para la creación, para no ser limitados, para no ser perseguidos, para no ser callados, si es que están abordando temas que son no alineados con el gobierno con el cual están trabajando. ¿En dónde estamos? Pues nos falta mucho para realmente lograr a esa ciencia abierta en el mundo, principalmente porque no existe el financiamiento que quisiéramos, ese 1%, 2% de investigación y desarrollo no se logra sólo en algunos países y la mayoría avanzados. Seguimos teniendo una producción muy intensa en los países más avanzados y el sur global contribuye apenas con un porcentaje. Tenemos además el problema de cómo involucramos a la sociedad civil y tenemos la cuestión evidente de que la mujer está muy poco representada en la ciencia, sólo 35% de los estudiantes en STEM. Y en el tema de inteligencia artificial que tú mencionaste, nuestra recomendación de la ética en la inteligencia artificial, sólo el 20% de los que optan por estas disciplinas son mujeres. ¿Cómo podemos avanzar en esta agenda? Creo que es muy importante seguir subrayando que no es sólo la segmentación en diferentes disciplinas, sino esta visión multidisciplinaria en donde las ciencias sociales y humanas tienen un papel fundamental. Si no escuchamos lo que las ciencias sociales y humanas tienen que decir a los problemas globales, vamos a tener respuestas incompletas y vamos a tener respuestas que justamente no nos dan los resultados que queremos obtener y es lo que ha sucedido exactamente con la pandemia. Necesitamos también lograr que se reconozca el papel que pueden jugar los jóvenes, por ejemplo, en el desarrollo de la ciencia. Tenemos un programa en el sector social y humano de la UNESCO, los jóvenes como investigadores, para tratar también de dar voz a todos los que puedan participar en la empresa científica y que contribuyan con su visión y contribuyan con sus respuestas y también, evidentemente, lograr esta multidisciplinariedad en donde diferentes enfoques nos permitan tener respuestas mucho más sustentables. Entonces, esto es lo que quiero decir en un primer momento y, bueno, esperamos la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y le damos la palabra entonces a Ariadna para que nos comente sobre este tema. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a Claxo, a Karina Batiani, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, reconocer brevemente, pero es muy importante para mí reconocer la labor de Claxo en la ciencia abierta, en el acceso abierto. Gracias, Claxo, por tener como eje transversal de todas las actividades de Claxo, siempre en la mira a la ciencia pública, a la ciencia abierta. Muchas gracias por eso. La ciencia pública puede ser abordada desde muchas dimensiones. Y yo quisiera partir de un tema fundamental, el objetivo final de la ciencia, la apropiación social de ella para el desarrollo de la sociedad, desde el punto de vista de comprenderla, intervenir en los problemas que nos aquejan. En ese sentido, la ciencia pública, la ciencia abierta, tiene una implicación muy importante. Primero, como por ejemplo, una campesina, un campesino, que tengan la posibilidad de conocer los nuevos programas de manejo, conservación, mejoramiento del maíz nativo, por ejemplo, frente a especies de maíz híbrido para mejorar su producción. La ciencia nos ayuda a entender cómo el género, por ejemplo, y la etnia han determinado la evolución del maíz nativo. El maíz, que más que ser la base de la alimentación de los mexicanos, es la huella en la tierra de nuestros países latinoamericanos y caribeños. La ciencia permite eso, pero también permite, por ejemplo, y pongo estos dos ejemplos sólo para abrir la discusión, que el conocimiento publicado sobre la identificación de personas desaparecidas en nuestros países se comparta, sea público, se conecte con lo publicado en diferentes países. Y es aquí donde vemos ejemplos claros y tangibles de la ciencia abierta y del acceso abierto. Simplemente por poner un ejemplo, hay 97 mil artículos científicos de libre acceso sobre maíz nativo, especies de maíz nativo, tratamiento del maíz nativo en Redalic. Hay más de 70 mil artículos sobre el tema de desaparecidos, publicados principalmente desde Chile, Argentina, Brasil, México. El potencial no solamente de acceder a este conocimiento, sino de interconectarlo, de compartir el conocimiento, de aprender de lo que estamos haciendo unos y otros para resolver estos problemas comunes, es el fin último de la ciencia abierta y de la ciencia pública. La ciencia, entonces, la ciencia pública, es más que sólo el acceso a ella, es un medio para la inclusión, para la participación, para el multilingüismo, para la diversidad, la bibliodiversidad. En ese sentido, a mí me gustaría poner sobre la mesa dos reflexiones. Por un lado, de construir como sociedades, como región latinoamericana y caribeña, los conceptos de ciencia de corriente principal y ciencia periférica, que tanto se habla. Porque muchas veces el eurocentrismo ha impuesto el concepto de ciencia de corriente principal como la ciencia que circula en el norte y la ciencia periférica como la que circula fuera de Europa y fuera de Estados Unidos. Yo me pregunto por qué desde nuestros países muchas veces esas posturas son aprendidas, son reafirmadas, son operativizadas en las políticas públicas, en las universidades y en los gobiernos. ¿Por qué sobre esas sesgadas definiciones del mundo sentamos muchas de nuestras políticas de acceso a la información? Es así que entonces debemos reflexionar sobre cómo estamos conceptualizando la ciencia y que no vayamos en demérito de los idiomas locales, que no demeritemos la publicación, por ejemplo, en medios no comerciales. Hay un marco filosófico y conceptual que merece ser deconstruido para construir uno desde el cual se reconozca la ciencia de corriente principal como esta que se aboca a los problemas de nuestras sociedades, de nuestra región, independientemente del medio donde circule. Y eso me lleva a la segunda reflexión de fondo en el problema de la ciencia abierta y la ciencia pública y es la mercantilización del conocimiento. Las grandes editoriales comerciales no solamente han explotado el sector académico dirigiendo recursos de la academia hacia el beneficio de las empresas, principalmente europeas y norteamericanas, sino que además han hecho creer a nuestras universidades que la ciencia que ellas publican es la única que vale, es la única que cuenta, es la única de calidad. Nada más falso y más sesgado y conveniente para cobrar altos costos por publicar y altos costos por acceder a la ciencia, siendo juez y parte en un sistema voraz, ambicioso, insaciable de extracción de recursos del sector académico. Es aquí donde encontramos el papel de la ciencia abierta, las recomendaciones de UNESCO que bien ha mencionado Gabriela y la importancia que tienen en este panorama. Aquí es donde encontramos el paradigma de ciencia como bien común que hemos también defendido y que Claxo también lo lleva como bandera. Estamos además en una era, con esto cierro mi primera intervención, donde la tecnología plantea una arena ideal para la democratización del conocimiento, para redibujar el panorama, para dar oportunidad a todos de participar, de acceder, pero también de publicar. Pero eso no se va a lograr si no quitamos y deconstruimos ese marco conceptual en el que se ha basado muchas de las políticas de evaluación de la ciencia. Aquí en el sur también hacemos ciencia, en el sur global me refiero, ciencia de calidad, ciencia en español, ciencia en portugués, ciencia en francés, ciencia que atiende los problemas que aquejan y es aquí donde la ciencia abierta abre esa oportunidad para este nuevo panorama. Desde mi perspectiva, es tiempo de deconstruir esos conceptos que han hecho daño a la comunicación científica de nuestra región, en donde ha prevalecido la ciencia como bien común, como un bien público. Es momento de ejercer los derechos, el derecho universal de acceso a la información y a través de la declaración de UNESCO, de los esfuerzos de muchas iniciativas, mandatos nacionales, institucionales, podemos lograrlo. Bueno, aquí dejaría de momento mi intervención para la siguiente pregunta. Gracias. Muchas gracias Ariadna por su contribución y entonces le pedimos a Gerardo que complete esta primera ronda. Buenas tardes para todas y para todos. Agradezco poder estar aquí y al mismo tiempo poder reflexionar a propósito de lo que no vacilo en establecer como uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Nosotros venimos de un bienio sumamente crítico, pero no nos engañemos. No ha sido un episodio que podamos concebir como un cisne negro imprevisto, ya de alguna manera mucho del orden anterior, del orden internacional y del orden social anterior, tenían la letalidad que explotó en la pandemia. Y también ha puesto de manifiesto la relevancia de la ciencia y hasta qué punto la ciencia hoy es el escenario de un pleito fundamental para redistribuir el poder que de eso se trata. La primera pregunta que uno podría hacerse es ¿para quién investigamos? ¿Para qué investigamos? Y hay que ir de frente contra la versión sumamente afirmada en muchos sistemas de investigación que los investigadores se investigan para sus colegas o investigan para las revistas especializadas, fundamentalmente aquellas en inglés. Los investigadores se inscriben en sociedades, en sociedades a las que deben servir, en sociedades a las que deben servir con el pensamiento más riguroso, más exigente. Y nosotros tenemos la enorme implicación de hacerlo desde América Latina. ¿Y qué significa investigar desde América Latina? En primer lugar, aceptar el escándalo que implica que América Latina sea el continente más desigual del planeta. y el foco de nuestra investigación tiene que estar orientado a transformar radicalmente eso y a transformarlo como bien se dice en la conferencia en las tramas de la desigualdad. Sabiendo que la referencia de la desigualdad a contramano de visiones absolutamente perimidas no provienen de la diversidad de la meritocracia, provienen de la condición de desigualdad profunda de las mujeres, de desigualdad profunda de las etnias, de desigualdad profunda del territorio y muchas otras desigualdades que refieren cómo con méritos absolutamente equivalentes o parecidos las trayectorias de vida son absolutas y radicalmente diversas. Investigar entonces es investigar para que América Latina deje ese escándalo y para que lo deje consolidando democracias la democracia no es solamente un régimen político es también una cultura una convivencia una modalidad de comunidad que también se afirma y esto es muy importante hacerlo desde América Latina en una lógica de ruptura contra cualquier perspectiva de subordinación y vaya que el debate científico muchas veces genera y consolida dependencias profundas vínculos que son realmente imperiales hoy cuando se discute poder y autonomía a nivel internacional tenemos que discutir propiedad intelectual si no estamos hablando de cosas absolutamente vacuas tenemos que hablar de propiedad intelectual y tenemos que hablar de la liberalización de la propiedad intelectual de la liberalización de las patentes tenemos que ir a abrir efectivamente una ciencia que hoy es más relevante que nunca y tenemos que aprender de lo que ha sido la experiencia penosa de la pandemia en donde se amagó a liberar las patentes de las vacunas y encontramos que en américa latina no hubo voluntad política para pelear por ese proyecto absolutamente fundamental incluso hubo algunos que una y otra vez reclamaron esta idea de que pelear en soledad daba mejores perspectivas que había que colarse en la primera fila y ser los mejores de la clase aunque más no fuera a los codazos y estoy refiriendo simplemente palabras y conceptos de presidentes actuales de américa latina no tuvimos una convergencia de políticas científicas para responder a la pandemia y esto nos revela una enorme dificultad que también se ve en los sistemas científicos que es la desintegración de américa latina nunca hemos tenido un continente más desintegrado y eso pone en entredicho el vínculo central que la ciencia debe orientar en la perspectiva del desarrollo no es posible que tengamos sistemas nacionales de investigación que sean nacionales y que no articulen por eso claxo tiene la red esencial para vincular los esfuerzos científicos y hacer que la lucha por una ciencia abierta trascienda las fronteras nacionales vengo de un país que muchas veces se ha ufanado mal en ser una avanzada europea dentro de américa latina y esto hay que terminarlo tenemos que ser américa latina pero para ser américa latina que siempre es una y es muchas tenemos que hacer converger nuestras políticas y las políticas de ciencia son fundamentales ciencia abierta es romper con cualquier visión de mercantilización del conocimiento es romper con paradigmas de evaluación que orientan a los jóvenes investigadores en lógicas hipercompetitivas que finalmente terminan construyendo malos investigadores y personas absolutamente ambiciosas infelices que no incorporan la dimensión central del conocimiento que es el amor por conocer el amor por ser curioso el amor por ser vivo visiones competitivas que banalizan conocimientos ancestrales y que compran muy barato muy barato visiones de políticas científicas perimidas hay gobiernos que creen que en américa latina no hay que discutir teoría que en américa latina no hay que hacer ciencia básica que lo que tenemos que hacer en américa latina lo sumo es hacer ciencia aplicada hay muchos hay muchos que incluso creen que la auténtica ciencia viene facilitando las inversiones extranjeras directas que traerán la ciencia hay muchos que dicen que tener comunidades científicas pujantes inscritas en el mundo que construyan teoría y que investiguen con autonomía que publiquen en los idiomas de nuestro continente hay quienes en los sistemas de evaluación puntúan más si el texto está en inglés sin leerlo si el texto está en inglés o que compran baratísimos sistemas de rankings absolutamente ideológicos que premian a los poderosos y que de alguna manera banalizan las redes de conocimiento y de investigación de otros continentes por eso América Latina tiene en claxo una red absolutamente central no es la única pero es absolutamente central para pelear por el poder que significa una ciencia abierta una ciencia compartida una ciencia comprometida una política científica que articule justamente la dimensión de un intelectual que debe ser público que debe tener su tarea para incentivar una red de compromisos públicos eso entre otras cosas implica que hay que terminar con los invisibles yo soy historiador en en las historias de América Latina todavía sigue habiendo enormes invisibles y lo que se ha avanzado es importante pero es muy poco siguen siendo invisibles los más desiguales siguen siendo invisibles en nuestras historias las mujeres siguen siendo invisibles los pobres los saberes ancestrales los indígenas y la pelea por una ciencia comprometida es también terminar con esas invisibilidades no corren tiempos fáciles en la comunicación entre ciencia y política porque hoy vivimos la política de las guerras culturales la política de la mentira la política en donde solo valen las percepciones y reorientar y reorientar el flujo de las redes para polarizar sociedades y empoderar a los que siempre han sido los poderosos son momentos difíciles para reivindicar la evidencia para reivindicar el pensamiento riguroso para reivindicar la mirada larga que es propia de las comunidades científicas por eso y con esto quiero terminar mi primera ronda los científicos hoy más que nunca tienen que estar unidos tienen que estar en red tienen que hacer oír su voz por políticas científicas al servicio de sus sociedades tienen que reivindicar el sentido liberador de la inversión pública en ciencia en un continente en donde tenemos presupuestos vergonzosos para la ciencia pública tenemos que pelear esa pelea que repito es una pelea por el poder y para eso tenemos que estar en redes y tenemos que recordar aquello sabio siempre sabio de que tampoco para la ciencia abierta y comprometida hay destino en soledad que no investigan los investigadores solos que investigan los grupos los laboratorios las redes los colectivos gracias muchas gracias a Gerardo por su contribución creo que en esta primera ronda ya se han ido abordando e interrelacionando un conjunto de temas claves que tienen que ver con en qué medida el conocimiento de alguna manera digamos fortalece esas relaciones de poder y en qué medida ese avance científico y tecnológico de las últimas épocas condicionan que ese proceso si no se hace público y abierto va a aumentar e incrementar ese crecimiento de las desigualdades entonces yo les pediría en esta segunda ronda en el mismo orden de la primera y también siendo breves para que haya posibilidad de una de un diálogo entre entre todas y todos que se refieran a experiencias concretas que desde sus quehaceres tanto propios como desde sus instituciones contribuyen a ese carácter público a ese carácter comprometido del conocimiento social en su conjunto y en particular del conocimiento social y humanístico ya de alguna manera en las primeras intervenciones hubo algunas referencias acciones que se realizan desde las instituciones que representan pero les pediría que de una manera más específica pudieran referirse a eso entonces le damos la palabra de nuevo a Gabriela gracias estando de acuerdo y curiosamente en la en la unesco y hemos estado avanzando instrumentos normativos globales en donde todos nuestros países miembros se comprometen a la ciencia abierta a dar acceso a todos los investigadores pues a las bases de datos que usualmente son muy caras a dar acceso a investigación de primera a tener financiamiento a orientar hacia cierto impacto en las políticas públicas entonces no sólo es la recomendación del 2017 sobre la investigación y la investigación científica sino también en el 2021 adoptamos la recomendación sobre la ciencia abierta justamente para nutrir este elemento coincido con Gerardo el tema de los regímenes de propiedad intelectual siempre tienen una rigidez respecto de la sobreprotección hacia ciertas investigaciones pero al mismo tiempo hay que ser conscientes de que la innovación también requiere de cierta protección hay que revisarlos no hay duda la unesco cuenta con un comité de ética de la ciencia y en febrero del 2020 o del 2021 hicimos un llamado a considerar las vacunas un bien público global e hicimos un llamado a que se hiciera activo pues el elemento que tiene la organización mundial de comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual y poder compartir el contenido de las vacunas para poderlas producir en todos los países América Latina desafortunadamente tenemos algunos países que hubieran sido capaces de producirlos no todos y al final pues ojalá se hubiera podido hacerlo nos hubiéramos ahorrado muchas vidas y en ese sentido creo que hay esta reflexión respecto del esquema que rige la producción del conocimiento pero yo no lo pondría solo en norte sur y en un llamado al poder o al no al poder yo creo que los países latinoamericanos tienen bastante espacio para invertir más en ciencia y no lo hacen yo no veo por qué Brasil tenga que invertir 2% y México invierta 0.3% con mediciones que quizás podamos criticar porque es investigación y desarrollo no consideramos las ciencias sociales humanas hay mucho dispendio público en muchas cosas y sin embargo la ciencia no está valorada lo siento es mi percepción yo siento que en el mismo sur deberíamos tener una valoración que se vea en inversión en conocimiento en apoyo a los científicos en apoyo a las universidades y no solo eso en apoyo a tener desarrollos científicos que informen la acción pública tenemos incluso en México es un caso que conozco bastante bien comunidades científicas que están haciendo verdaderos trabajos de punta en temas de educación por ejemplo y sin embargo que sus resultados no informan la política pública yo creo que ese es un drama cuando uno dice bueno no es que hay desarrollos suficientes no hay ciencia suficiente o no hay financiamiento suficiente ese es un problema pero cuando lo hay y no lo utilizamos para informar la acción pública yo creo que ese es el desperdicio mayor entonces nosotros en la UNESCO somos la organización de la cultura la educación y la ciencia vamos a seguir promoviendo que se haga ciencia que se invierta en ciencia que esa ciencia influya en tomar mejores decisiones y que esas decisiones influyan en tener sociedades más inclusivas más sustentables y que cumplamos con los objetivos de desarrollo sustentable tenemos el programa científico el manejo de las transformaciones sociales que llama a que al final de cuentas podemos hablar de periferia pero sinceramente también las ciencias sociales y humanas son también relegadas en el imaginario del desarrollo científico a mí me pasa porque evidentemente tengo mi maravillosa colega de las ciencias naturales y hay que hacer un esfuerzo también por hacer que las ciencias humanas y sociales cuenten lo que los sociólogos lo que los psicólogos lo que los antropólogos nos tenían que decir sobre el manejo de la pandemia no se escuchó y por eso ahora tenemos un problema de salud mental como el que tenemos y en eso vamos a estar enfocándonos en nuestra labor para avanzar una inversión mayor pero también una interdisciplinariedad y una visión desde las perspectivas sociales y humanas para resolver los problemas que estamos confrontando tenemos que utilizarlas para rehacer el contrato social tenemos que reutilizarlas para reducir estas desigualdades pero tenemos que entender mejor porque las desigualdades no son un segmento están involucradas y tienen muchas expresiones sociales, climáticas ecológicas políticas y hay que entender el entramado con esquemas de vanguardia en este tipo de análisis y finalmente no olvidemos la ética la ética es una ciencia básica y acabamos por ejemplo esto quisiera compartirlo con ustedes también en noviembre del 2021 se aprobó la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial y yo creo que esta es una reflexión bien interesante porque la tecnología corre por su lado la mirada humana corre por otro y entonces lo que hicimos con esta recomendación es decir si la inteligencia artificial nos está dando una capacidad de análisis y de evolución en muchos rubros muy importante está trayendo muchos otros problemas con la desinformación con los sesgos con el hecho de que está altamente concentrada la producción con ciertos países y ciertas empresas pero al final del día es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes que nos puede dar muchas respuestas a los retos que estamos encontrando pero si no tiene el marco ético no nos va a servir y entonces el marco ético finalmente es alinear el desarrollo tecnológico a los derechos humanos las libertades individuales la dignidad humana la inclusión la justicia hacerlo de una manera transparente de rendición de cuentas vincularlo con las políticas y al final que dé resultados yo creo que esto es muy importante nada en contra con la ciencia básica la ciencia no tiene que ser utilitaria porque uno nunca sabe cuando una investigación y una inversión en una investigación capaz de que no tiene ningún impacto en 10 años pero después resulta que es la base para tantos desarrollos que hemos visto y apreciado que no era evidente pero al final del día en el momento en el que vivimos y con base en las ciencias sociales y humanas necesitamos alinearlo a nuestros objetivos sustentables de desarrollo y lo que se invierte para lograr esos objetivos es mínimo y América Latina y el Caribe de verdad necesita invertir más en ciencia las empresas en América Latina y el Caribe no invierten en investigación y desarrollo entonces al final del día yo creo que también aquí hay una reflexión y autoconciencia de continuar tratar de reformular los esquemas globales que son tan injustos y desiguales pero a la vez tomar nuestra propia responsabilidad de apoyar el desarrollo científico y eso es en lo que estamos enfocados en el sector social y humano de la UNESCO Muchísimas gracias Gabriela Creo que son temas como decía también Gerardo que están en el centro de la preocupación del mundo de hoy entonces le damos la palabra a Arianna para continuar con estas experiencias de trabajo Gracias Yo quisiera poner también sobre la mesa el tema de que América Latina es referente a nivel mundial sobre los esfuerzos de la comunicación científica y el acceso a la ciencia como un bien público como un bien común y en ese sentido me parece muy importante destacar la labor de muchas organizaciones en este ecosistema de comunicación científica al respecto Comenzando por ahí también quiero que analicemos un poco el acceso a la ciencia a la ciencia pública a la ciencia abierta un poco refiriéndonos a la declaración de Budapest en estos 20 años que celebra la declaración de Budapest y nos dices que la ciencia abierta no es un fin en realidad es un medio es un medio para lograr inclusión participación diversidad para dar oportunidad como dice Jean-Claude Quedon en donde se une en la era actual la posibilidad o la voluntad de compartir por parte de un investigador porque el fin último de la ciencia es eso es compartir para poder generar mayor conocimiento para poder aplicar en su momento para poder abordar problemáticas que nos aquejan y las nuevas tecnologías al final esta conjunción esta ecuación nos ha permitido abrir mucho más la ciencia pero en esa apertura es muy importante que recordemos que hay muchos colores y sabores de la ciencia abierta y de la ciencia pública y si no tenemos cuidado cuando hablamos de apertura en estas diferentes modalidades y nos damos cuenta que hay un acceso abierto que se está logrando desde el ámbito comercial en donde se elimina el costo por leer y se reemplaza por el costo por publicar y ahora como investigadores tenemos que pagar por publicar lo único que está sucediendo es que se están pasando las restricciones que anteriormente estaban en el acceso a restricciones que están ahora del lado de la participación entonces va a terminar siendo una conversación entre los que pueden pagar y eso es lo que no nos podemos permitir desde nuestra región latinoamericana porque nosotros justo tenemos un ecosistema que es referente y es modelo de otros países que han querido abandonar este sistema en donde la ciencia se ve como un producto comercial y al abandonar ese sistema están migrando a lo que ahora se conoce como acuerdos transformativos que no es más que trasladar las restricciones de un lugar para otro cuando hablamos de la ciencia como un producto comercial hablamos en automático de exclusión alguien puede pagar alguien no puede pagar y en ese en ese panorama y en ese contexto de apertura es que tanto las organizaciones en las que yo participo muy orgullosamente Redalic Amelica el trabajo que hacemos desde el grupo de conocimiento como bien común en Claxo es buscar fortalecer el sistema y el ecosistema de comunicación científica que tenemos en América Latina y el Caribe y tratar de que este ecosistema no solamente comparta recursos en sí mismo sino que también sea reconocido por las políticas públicas en las universidades ya nos referías respecto a muchas veces estos sistemas que no son beneficiosos en donde se privilegia la competitividad la publicación en inglés pero también la publicación en el famoso mainstream que normalmente y que está sujeto y estas publicaciones están en bases de datos comerciales en detrimento a qué a nuestros idiomas locales en detrimento a nuestras publicaciones y diferentes formas de comunicación del conocimiento que son las adecuadas para resolver o para llegar a las comunidades a las cuales queremos llegar entonces desde Redalic desde Amelica estamos en esta lucha por conservar este ecosistema no comercial de comunicación científica anclado al sector académico porque si algo nos ha enseñado el sector comercial es que no solamente es abrir por abrir sino es pensar en el futuro muchas veces pagamos porque se publica un artículo en abierto y nadie garantiza que ese artículo va a estar abierto en el futuro y sobre todo no nos cuestionamos propiedad intelectual muchas veces pagamos y aún así cedemos los derechos de autor y qué sucede con esto lo que sucede es que estamos cediendo a su vez el poder y la integración que pueden hacer estas empresas de todo el conocimiento generado de la inteligencia artificial que después se puede hacer desde intereses privados que podrían no ser necesariamente los intereses de la academia y eso es lo que estamos haciendo en Redalic por eso decidimos pronunciarnos por el acceso abierto diamante el acceso abierto no comercial únicamente ingresan revistas científicas que no cobran a los autores no cobran a los lectores que tienen otros modelos de sostenibilidad y aquí es donde hacemos un llamado a las instituciones a los gobiernos para que así como se están gastando recursos económicos en suscripciones a bases de datos que tienen acceso cerrado y que se están pagando los famosos APC o costos por publicar así de esa misma manera se fortalezca y se invierta en el acceso abierto no comercial porque esa es la única vía que vamos a tener para tener una ciencia como bien común y es posible somos referentes de ello claro que se puede el punto es que nuestros sistemas de evaluación los comités de evaluación en nuestros países y en nuestras instituciones reconozcan que hay ciencia de calidad en el circuito no comercial y tiremos un poco a la basura esta idea de lo que se publica en inglés y lo que se publica en revistas comerciales es lo único que vale gracias muchas gracias Ariadna por poner también aquí en este diálogo el papel que juega América Latina y el Caribe en como punto de avance en este propósito de abrir el conocimiento y la ciencia de una manera más equitativa entonces le damos la palabra a Gerardo para que cierre esta ronda gracias obviamente que que esta lucha que esta aventura es internacional no es solo latinoamericana tenemos que involucrarnos con otras redes de otros continentes para defender esta visión alternativa de una ciencia abierta de una ciencia de libre acceso y tenemos que hacerlo desde la afirmación del rigor de la calidad aquí se nos ha querido vender sistemas de evaluación supuestamente rigurosos para justamente generar mercantilización del conocimiento y todo lo contrario hay que afirmar por supuesto el arbitraje de pares hay que afirmar por supuesto la rigurosidad del trabajo científico hay que defender hoy más que nunca la calidad de la ciencia como nuestra máxima contribución a la comunidad pero hay que hacerlo en serio y no hay que comprar baratijas se nos están vendiendo baratijas miren uruguayos y argentinos hermanos que como todos los hermanos son también rivales han peleado siglos por quien inventó el dulce de leche por supuesto que siempre creímos que lo habíamos inventado nosotros los uruguayos ni los uruguayos ni los argentinos lo trajeron los inmigrantes pero eso es hoy relevante porque la patente del dulce de leche la tiene una empresa norteamericana hay pasturas uruguayas producto del link entre investigación agropecuaria y producción que hoy son propiedad de empresas europeas y quiero recordar que hay alimentos tan maravillosos que voy a hablar de alimentos maravillosos en México que sin embargo muchas veces los mexicanos tienen que pagar por su apropiación intelectual por empresas de otros de otros de otras latitudes hay que defender rigurosamente el campo de la ciencia y por eso hay que cuestionar profundamente las visiones que están cada vez más desvirtuando la relevancia de las humanidades y de las ciencias sociales incluso planteando como que son lujos para continentes que tienen exigencias tan directas como si las humanidades y las ciencias sociales no aportaran para producir mejor para distribuir más y mejor para producir con mayor calidad esa visión hiper materialista falsamente materialista que justamente margina el rol fundamental de las humanidades y de las ciencias sociales ya la conocemos muy bien en América Latina forma parte lamentablemente de nuestra historia es así que en nuestros países hemos perdido saberes ancestrales hemos perdido idiomas y eso no 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 implica no aprender inglés no implica no ser políglotas pero implica también luchar por la ñ y luchar por la ñ en el escenario de poder que es el tablero computacional y no solamente pelear por la ñ pelear por los idiomas ancestrales de este continente que los está perdiendo pelear por la cultura de la mezcla que ha sido la clave de la mejor versión de América Latina y de la mejor versión de las culturas pelear para que no se nos imponga ni idiomas ni visiones sino para que podamos realmente desde una perspectiva de paridad de toda paridad justamente construir la mezcla la genialidad de la mezcla de la que América Latina ha sido tan relevante por supuesto que hay que proteger la innovación por supuesto que a los innovadores hay que protegerlos pero particularmente hay que protegerlos de quienes solamente solamente piensan en aquella innovación que sirve para sus intereses comerciales directos si habrá que reivindicar la innovación si habrá que reivindicar la innovación en el continente que tiene la mayor diversidad natural del mundo pero que tiene modelos extractivistas que están horadando nuestro medio ambiente si habrá que defender la innovación si habrá que defender la innovación para sustentar pautas productivas que no erosionen el medio ambiente que impliquen modelos económicos que no sean extractivistas y que generen matrices productivas que puedan incorporar la riqueza de nuestras culturas cuando vino el español el español vio sistemas ecosistemas sistemas de producción que no entendió y cuando digo el español podría decir el inglés o el portugués o el europeo y que es lo que generó por ejemplo el arrasamiento de esa producción de esos modelos productivos que eran desprolijos que no entendían con lo que lograron fue lo que lograron fue la destrucción de muchos sistemas ecológicos que tenían la sabiduría ancestral de culturas profundas hoy en américa latina esos genocidios auténticos auténticamente genocidios culturales se están produciendo y recordémoslo somos un continente poco gravitante sobre todo por nuestra desunión que está tal vez en su máximo nivel por nuestra desintegración por nuestra falta de regionalismo pero tenemos riquezas enormemente apetecidas en el mundo contemporáneo tenemos una gran riqueza de agua dulce en el siglo en donde el agua dulce será más importante que el petróleo tenemos una riqueza extraordinaria en nuestras bases energéticas renovables y no renovables tenemos riquezas estratégicas en metales estratégicos litio lo que implica el litio pero muchas veces no hemos sido capaces de defender nuestros bienes comunes y los hemos mal vendido a una lógica productivista y extractivista por supuesto que tenemos que defender la innovación la innovación de las culturas la innovación de los colores la innovación de los sabores eso es américa latina y para hacerlo deberemos construir plataformas internacionales defendiendo este multilateralismo que hoy está en crisis y que sin embargo siempre será la plataforma que defienda a los más débiles por eso defendiendo pactos exigentes no estamos para reaccionar contra la mejor ciencia para reaccionar contra la revolución científico técnica no estamos para afirmarnos en lógicas de congelamiento cultural todo lo contrario todo lo contrario estamos para pactos exigentes que preserven autonomía que preserven culturas que preserven profundidad y que sobre todo afirmen el sentido último de cualquier avance particularmente del avance científico tecnológico en una sociedad del conocimiento como la que vivimos sociedades más justas más inclusivas más genuinamente democráticas más soberanas con mayor cultura del medio ambiente sin violencia afirmando la necesidad de quienes más necesitan rompiendo con las invisibilidades y afirmando justamente ese rol fundamental que tiene la ciencia en la construcción de una sociedad mejor por eso defendamos desde donde estemos desde universidades desde comunidades científicas desde grupos de investigación desde redes internacionales como CLACSO como FLAXO desde organizaciones internacionales como Redalic como la UNESCO defendamos defendamos esta visión distinta de la ciencia y lo afirmémoslo con convicción solamente así podremos efectivamente progresar en la sociedad del conocimiento y generar verdaderas revoluciones científico-técnicas muchas gracias muchas gracias a nuestros panelistas que en esta segunda ronda nos han puesto sobre la mesa un amplio conjunto de desafíos desde una mayor inversión en ciencia desde el reconocimiento mayor reconocimiento del papel del conocimiento humano y social para cualquier avance científico también nos han puesto sobre la mesa los alertas de cómo esa ciencia abierta nos puede dar digamos puede tener trampas y nos puede llevar a transformaciones que no necesariamente van en el sentido que pretenden y también nos han hecho un llamado en esta última intervención a una mayor integración del conocimiento científico no solo regional sino internacional y también a una digamos a una búsqueda de articulación con otros saberes que nos permitan también la preservación de la cultura y de las identidades creo que en todo este sentido una experiencia importante que está impulsando CLACSO y aprovecho para mencionarla que es el FOLEC el FOLO latinoamericano de evaluación científica y que en los próximos días también vamos a tener posibilidades de escuchar los avances que se han producido en esta experiencia yo agradezco a las tres personas que nos han acompañado por sus experiencias por la labor que están realizando en este momento y bueno pido que los despidamos con un fuerte aplauso muchas gracias muchas gracias